Hola hermosas, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidas y bienvenidos al canal, hermosas. El día de hoy estoy con mis amigos de Joyería El Cristal. Ellos se encuentran en lo que es Calle República de Guatemala, número 77, en la Colonia Centro, entre lo que es Correo Mayor y Academia en la Ciudad de México. Está súper, súper fácil. Esta calle que comienza, pues esta calle es Guatemala. En la esquina está Belleza Factor y Top Belleza, para que se den una idea. Y caminan hacia acá, y aquí están mis amigos de Joyería El Cristal. Como referencia, están enfrente de la Clínica de Especialidades número 2, así que no hay pierde, hermosas. Bueno, hermosas, vean, nada más les voy a dar un paneo para que vean todo lo que van a poder encontrar por aquí. Pero ahorita les voy a enseñar lo que es plata. La verdad, la plata está de muy, muy buen precio. Vas a poder hacer muy buen negocio por aquí. Pero les hago un paneo de lo que van a poder encontrar. Arras, broqueles, anillos, tobilleras, pulseras. Tenemos mucha variedad. Por ejemplo, les voy a empezar mostrando arracadas de plata. Este, por ejemplo, este broche le llamamos italiano. Este es ancha. Este, su costo es de 102. Ya nuestros precios son de mayoreo. La compra aquí en tienda son de tres piezas por línea. Por ejemplo, tres arracadas, tres anillos, tres pulseras. El único que cambia es en el broquel. En el broquel es de 100 pesos la compra mínima. Pero te puedes llevar surtidos los broqueles. Esta, por ejemplo, está en 193. Ya se dan cuenta, ya es un poco más grande. Esta otra está en 125. Está bien bonita y viene facetada, que le llaman, ¿no? Sí, viene como facetada, diamantada o grabada. Este está en 130. Tenemos muchos diseños. Esta ya, por ejemplo, está en 181. Ok. Mire, cambia su grabada. Sí, está bien bonita. En la arracada tenemos muchos diseños. Esta, por ejemplo, está en 224. Esta ya es un poco más cara, pero porque esta no es hueca, esta ya es un poco más pesada. Esa está en 224. Tenemos de varios costos y modelos. Ok. Cuando nos, si nos gustan visitar en la tienda, como les explicaba, el mayores a partir de tres piezas. Ajá. Si se llevan arracadas, se pueden llevar una de aquí, otra de otra cajita o las tres de la misma caja, como gusten, pero que sean tres arracadas. Ah, ya. O sea, no precisamente tienen que ser tres de estas. No, no, precisamente pueden ser de tres iguales. Tres variadas, pero arracadas. Arracadas. Ok. Voy a mostrar ahora otro modelo. Esta igual es italiana, pero esta ya es un poco más delgada. Tenemos como esta en 112. Ay, qué bonita. Esta en 122. Igual como les comentaba, cambian ya los grabados. Sí. Esta ya es un poco más gruesa en 130. Ajá. O la tengo como esta en 212. Qué bonita está esa. Sí, esta esta de 87 pesos, ya es más pequeña. Ajá. Mire. Tenemos también lisas, como esta en 134. Esta de 113 pesos. Esta de 113. También tenemos con cristal. Ajá. 194. Tenemos muchos... En esta otra les voy a mostrar la facetada. Este es uno de los modelos que se nos vende bien. Ajá. Es económica. Esta, por ejemplo, está en 71, este tamaño. Ajá. Pero tenemos desde la más pequeña como para niñas. Este está en 23. Y de ahí le sigue esta de 31. Ajá. Miren. Este modelo es nuevo. Nos acaba de llegar, pero se nos ha vendido muy bien. Este está en 57. Y en este igual me llegaron varios tamaños. Ajá, sí. Miren, desde la más pequeña hasta la más grandecita. Hasta la más grande. Y qué bonitos están también. También contamos con arracada para las niñas, colgantes. A este trabajo se le llama encapsulado. Ajá. Y están en 59 pesos. Igual son de plata. Tenemos de varios personajes. Miren, el Frozen, el Baby Yoda. Snoopy. Snoopy. Esas están bonitas y bien diferentes. Sí, estas son como para las niñas. Ah, sí. También tenemos arracada con zirconia. Esta, por ejemplo, está en 199. Ajá. O tenemos un poco más chica a 149. Ah, esa trae zirconia. Trae zirconia. Ajá, eso ya, esa piedra ya es zirconia. Ay, qué bonita está esta. Ah, sí. De varios colores. De varios colores. O si prefieren, tenemos de corazón también, más chica. Esta, por ejemplo, está en 104. O esta redondita está en 96. Igual es de colores, ¿verdad? Igual es de colores y la piedra también es zirconia. Ok. También tienes esa planita que está también bien bonita. Esta. Ah, sí. Esta también. Esta está en 119. Ah, también está bonita. Y tenemos de varios grabados. Miren. O esta de flor a 125. Todo esto también es plata. Ah, ok. Sí, chicas. Todo esto que le estamos mostrando es plata. Y ya les explicaron lo que es lo del mayoreo. Y aparte la tienda está súper fácil de llegar, está muy céntrica. De este lado les voy a mostrar. De este lado les voy a mostrar estas brisas. Estas igual son muy vendidas. Estas están en 11 pesos. Miren, económicas. Estas que siguen 12. Estas las ocupan igual como para las niñas o como para las perforaciones en la parte de arriba de la orejita. Sí. Las más pequeñas son las que pues se venden más. Sí, sí, sí. O tendré esta de 17. O ya si lo prefieren un poco más grande como esta 31. Ok. O ya les sigue esta de 77. Ajá. Estas son lisas y están muy ligeritas. Sí, están ligeritas. Sí, sí se ven. También tenemos arracada de cruz. Ok. Por ejemplo, este tamaño está en 33. O este un poco más grande a 40. Ok. Si de los modelos hay de diferentes tamaños, chicas. Vean ese. Este es nuevo también. Es de nudo de bruja con balín. Este está en 65. Ajá. O tenemos esta que está un poco más grande. Este está en 78. Ok. También está súper bonita. Ajá. También tenemos arracada de gota. Ajá. Ay, qué bonita. Igual en varios tamaños. Este está en 38. Este en 59. Ok. Sí. Ajá. Tienen muchos, muchos modelitos, chicas, de plata. Vean, por aquí también tienen estos dijes, ¿verdad? Sí. Sí, estos son semanarios. Ah, ok. Este es cadena con dijes. Estos, este, ya vienen, como te explicaba, la cadena con el dije incluida. Ajá. Estos se nos venden muy bien, ya que, por ejemplo, luego llegan buscando ya conjuntitos. Ajá. Ya, pues, se lo llevan así todo junto. Este, por ejemplo, está en 92 de corazón. Esta piedrita es cristal. O tenemos este de 159, pero aquí ya la piedra es de zirconia. Ya cambia. Qué bonito. Ajá. Tenemos varios de plata y en esta parte lo tenemos de animales. Si se dan cuenta, los tenemos seleccionados para que ustedes, este, pues, los identifiquen mejor. Tenemos de mariposas, colibrís, elefantes, delfines. De pez, de tortuga, de, no, de, ¿cómo se llama? Sí, de tortuga. De caballito de mar. De caballito de mar, de gato. Tenemos de muchos modelos. Tienen muchos modelos. Y estos ya son sus precios de mayoría. Ah, ok. Perfecto. También tenemos de lunas, estrella de David, que, pues, se vende mucho. Sí. De campanita igual. Ajá. Por ejemplo, este de sola 86. Está super bien. La campanita 167. El precio a veces varía. Ajá. Y es por el tamaño o por las zirconias que traiga el dije. El dije, oh, ya. Por ejemplo, este está en 100 pesos, pero es liso. Ajá. Ya que este está en 211, pero si se dan cuenta, ya es un poco más pesado. Sí, es como de 3D, de bultitos. Ajá, y trae zirconias. Ajá. También tenemos del perrito globo, que está muy de moda. Sí. 88 pesos. Tenemos de toux. De unicornio, de colibrí, bebé, otro colibrí, pero este es de bultito. Ese es de bultito y ese ya está en 141. Sí. También hay ángeles. Oh, sí. Y estos son juegos para niñas. Estos están a 114. Estos traen arete y dije. Esos son para niña. Igual son de plata. Oh, también tenemos el semanario de nudo de bruj. El chico, 122. Y el grande, 182. Y estos de niña, vean, por ejemplo, tienen estos de corazoncito, de mariposa, así de libélula. Es un perrito. Ay, qué hermoso este de perrito. De corazones. Están bien, bien bonitos. Sí. De plata. Ajá. En el dije también tenemos muchos modelos. Tenemos desde religiosos, animales, corazones, para caballeros. Este, por ejemplo, está en 223, trae circonias, este de San Judas, o tengo un poco más pequeño que es como este, con circonias verdes en 136. Ah, también se ven muy bonitos. También contamos con medalla de San Judas, como esta en 152, o si la buscan más económica, tengo como esta más sencilla a 58 pesos. Ay, qué vaso. Esta ya es un poco más pesadita y viene grabada. ¿Esta en cuánto me dijiste? Esta en 58 y esta en 152. Ok. Este creo que va aquí y este acá. Sí. También tenemos como este en 142. Ajá. Este un poco más grande a 330. Ah, también está bonita. Esta otra medalla a 173. Oh, sí. Esta a 52. Ah, esta también está bien bonita. Está muy bonita. Sí. Son muy sencillas, pero se ven ya muy bonitas ya puestas. Este chiquito está en 15 pesos. Ay, qué bonita. Este luego lo ocupan como para los niños o como para pulsera, estos dije. Este está en 15 pesos. Ok. Aquí tengo medallas de la Virgen. Tengo igual de muchos modelos. Esta, por ejemplo, está en 143. Ajá. Es lisa, pero es hueca de atrás. Ah, ok. En 143. Ajá. O tenemos medalla como esta en 136. Ah, qué hermosa. O esta de gotita a 52. Y esta de gotita, vean el trabajo que tiene. Ese trabajo se llama láser. Ah, ya. En la parte del medio es láser. Vean qué hermosa está. Esta en 60 pesos. Vean qué hermosas están. Están súper bien hechecitas, vean. Ajá. Esta 133, esa de colores. Esta ya trae circonias, ¿no? Alrededor. De alrededor y son con vidritas de color. O tengo también más pequeñita como esta, 24 pesos. Vean. Qué hermosa. Está bien bonita. Creo que esta iba aquí. Ajá. Sí. También tenemos medalla de San Miguel Arcángel o de la Milagrosa, que es como esta. Por ejemplo, esta está en 135, la de San Miguel, la 42. No, está súper bien. Sí. Tenemos también dijes. Ajá. Como para damas y de corazón. Oh, también tenemos el electro. Ah, ese está bien bonito. De bicis. Ajá. Mira, este, por ejemplo, está en 92, el electro. Ajá. Y este en 113. Oh, está lindo. El de la bicicleta está en 111. Ajá. Pero están súper bien hechicitos y traen circonias, chicas. Tengo este, esta florecita. De rosa. Como una rosa en 129. Ay, qué bonito. Así, bueno, que era así. Ajá. O tenemos también dijes más sencillos y buscan más económicos. Tenemos estos a 18 pesos. Ajá. Es la pura piedrita y también tenemos de varios tonos. Por ejemplo, ese rojo, tenemos blanco. Ah, sí. Tenemos negro. Ay, qué bonita se ve. Ajá. Se ven súper. Y lo tienes más grande. Lo tengo más grande también como ese. Ese está en 35. Mira. Es un poco más grande. Igual viene de todos esos colores que están viendo. Ay, qué hermoso. También nos llegaron apenas estos de corazones. Se lo va a pasar. Miren estos, qué hermoso brillan. Ajá. Esos están a 59 pesos. Y vean los colores. Qué preciosos se ven todos. Brillan bien bonitos. El verde se ve hermoso. Ay, es que todos. Sí, todos se ven muy bonitos. Todos se ven súper bonitos. También tenemos dijes de nota musical y de clave de sol. Que son como estas. Ah, sí. Mira. Esta, por ejemplo, está en 44 y la nota musical 66. Ok. Tenemos también dijes de patines. Ay, qué hermoso. De corazón para pareja. Para pareja. O amigas. O también para la amistad. Ajá. Miren, y este chiquitito de flor. Tienen todos estos colores. Y esos están a 36.50. Ok. También tenemos dijes de cruces. Ajá. Miren, por ejemplo, este está en 111. Ok. Tenemos esta delgadita con circonia 54. Ay, qué bonita. O lisa. O lisa, como esta, en 42. Ajá. Ah, esa también está bien bonita. Está muy bonita. O contamos con estas de circonia 110. Ajá. Ya es un poco más gruesa. Sí, más gruesa. Como esta en 136. Ajá. Esta aquí ya es un poco más delgadita. Ya es más económica, 55 pesos. Esta también está bonita. Esta, vean chicas, esta qué hermosa está. Sí, esa está en 218. Está bien bonita esta. Esta, por ejemplo, que también trae circonia 104. Ajá. Ajá. También está súper linda. Esta 79. Ah, está muy bien el precio. Ajá. Tenemos muchos modelitos. Muchos modelitos. Minarete con mariposa atrás. Ajá. Miren, por ejemplo, estos nuevos que nos acaban de llegar, se nos han vendido muy bien. Estos están a 58 pesos. Y también tenemos en varios tonos. Negro, tornasol, blanco. Blanco. Miren, a 58 pesos. Están bien bonitas. Y traen mariposa atrás. Ok. Tenemos estas maripositas a 32 pesos. Igual tengo en varios tonos. Estas están a 32. Muchas gracias. Qué bonitas. Estos a 39. Este nada más llegó así, tornasol. Ay, qué bonito. Brilla. Sí, brilla muy bonito. Sí. También tenemos así como de marca. Ajá. Por ejemplo, este que es todo, a 78. O tenemos el búlgar y con piedra, igual a 78. Ay, qué bonito. Sí. Estos a 51. Pues son como de estrellita. Ah, sí. A 51. O estos otros de búho, a 67. Ay, qué bonito está. Igual son con mariposa atrás. Todo esto trae mariposa atrás. Ok. Estos son unos gatitos, igual a 67. Ok. Estos corazones a 52. En este sí solo me llegó en tono rojo. No en rojo, pero se ven súper lindos esos. Sí. Este, por ejemplo, está en 19.50. Y es más sencillo. O esta florecita, a 74. Ay, qué bonitos también. Sí. Tienen muchísima variedad, chicas. Muchos modelos. Por eso les digo, vénganse con tiempo para que puedan ver todo. De este lado les voy a mostrar broquel de plata. Ajá. Este, por ejemplo, es la cuarenita Rolex. Ese está en 21. Ay, qué bonita. Tengo este de infinito a 17. Ajá. Este que es el búlgar igual a 17. Ajá. Estos cubitos a 21. Ay, qué bonitos. Miren, nuestros broqueles son muy económicos. Si se dan cuenta, no pasan de los 30. Sí. Cuarenta pesos. Este está en 18. De ositos. De ositos. Este a 19. Ay, qué bonito. En este les decía que la compra mínima es de 100 pesos. Ok. Pero te lo puedes llevar surtido. Te puedes llevar de muchos. Luego hasta se pasan de los 100 pesos. Sí. De tantos modelos que les gustan. Y se llevan. Este, por ejemplo, es de 21 y es de Barbie. Ah, sí. También tenemos de perrito a 18. Ay, vean esto. Miren, qué bonitos. Este cubito a 16. Ay, este se ve bien bonito. Ese cambia de color. Ese le llaman vitral. Ah. Cambia de color. Qué bonito se ve este. Vean. Estos se venden muy bien. Sí, se venden bien. Ya que también son económicos, se venden muy bien. Ese está a 24 pesos, esa flor. Y también tengo de varios colores. Ah, sí, vean. Este que es como un azulito, negrito, no sé. Es como azul metálico. Ándale, sí. Rosa, blanco. Este que es como perla. Ajá, como perla, torna azul. Están bien bonitos. También tenemos este de 16 pesos. Como el cubito, pero en bolita. En bolita. Este gatito a 21. Ay, qué bonito. Y estos, vean qué hermosos. Están estos de cartas. Este de cartas igual a 21. Vean qué bonitos. Con razón se pasan de los 100 pesos porque son muchos modelos. Sí, tenemos muchos modelos. Ahorita pues no se les va a mostrar pues todos, pero tenemos mucha variedad. Espero y nos visiten. Y ya aquí en tienda pues les mostramos todo lo que tenemos. ¿Y tus horarios de qué hora, qué horas es? Elaboramos de lunes a sábado de 9 y media a 5 y media y los miércoles y jueves abrimos a las 9. Ah, ok. Igual realizamos pedidos por año. Ajá. En ese la compra mínima es de mil pesos, más aparte el envío puede ser por FedEx, DHL o Stafet. Ok. Este por ejemplo está en 18 pesos. Ah, qué bonito. Tengo este otro de 24. De libélula. Ajá. De libélula a 24. En varios colores. Este blanquito se ve súper lindo los tonos. Sí, medio. También tenemos este de 26 de corazón. De corazón. Rosa, tornasol. Morado. Morado. Estos vean de pajarito. Vean qué bonitos están. Este de mimí a 17. O tenemos de cruces a 18. Ajá. Mariposas. Esa por ejemplo está en 21 que es esmaltada. O tenemos con piedra a 20 pesos. Igual hay de varios tonos. Ajá. Miren estos corazones. Lo que me gusta es la bolita de atrás. Que vienen de bolita. Vean. Estos de flor. También están súper lindos. Aquí tenemos este broquel. Este es muy vendido. Ajá. Este es el vitral. Y miren. Era como el que les mostró hace rato. Esta piedra es cristal. Este por ejemplo está en 23. Ajá. O ya un poco más grande a 34. Ajá. Ay qué bonito. Este es facetado. O lo tenemos liso también. Que es como este. Este también está en 34. Ajá. O más pequeñito a 21. Miren. Ay por cuando tienes muchas perforaciones te puedes poner de diferentes tamaños. Sí. También tenemos de corazón. Desde el más pequeñito hasta el más grande. Por ejemplo este está en 22. Ajá. Este está en 31. Ajá. O de estrella también a 26. Y un poco más grande a 34. Ajá. Ah qué bonitas también. También tenemos colgante. Ajá. A 34. O este otro a 47. Ajá. Ah qué bonito se ve. Y si se dan cuenta miren la. Es cristal. Sí. Porque brilla mucho la piedra. Vean. Si no es fantasía. Es cristal. Es cristal. En este otro tenemos broqueles colgantes. Ajá. A 25 pesos. Y tenemos de varios modelos. Por ejemplo de gota. De flor. De corazón. De corazón. Ahí también están. Luego nos llegan buscando aretes colgantes. Ajá. Y les mostramos estos económicos. Este por ejemplo es de un cuadro de estrella. Cualquiera de estos a 25. ¿Cuál? E igual tengo de varios tonos. Rosa, rojo, azul, verde, blanco. Ok. Ajá. Y son de bolita atrás. Son de bolita atrás. Tenemos también este de corazón inflado. Ajá. Este es uno de los modelos que también nos solicitan mucho. Tenemos este de 31. Este más medianito 23.50. Ok. O el más chiquito a 20 pesos. Que es como este. No, sí. Ay, qué bonitos. Sí. La verdad los precios están bastante, bastante bien. Vean estos de fantasmita. No, de un... Este es casual. Ajá, sí, es cierto. Sí, este es de 19 pesos. Tenemos también este de mariposa 34. Tenemos también este de mariposa 34. Este es tornasol. Ay, qué hermosa está ese de mariposa. Y vean este. El rostro de Cristo. Ay, este está bien bonito. Bueno. Está súper bien hechicito. También tenemos estos de medio bola a 52. Estos traen mariposa atrás. Ok. Miren, igual tenemos varios modelos a 52 pesos. Ah, ok. O estos a 36. Estos que ya son más lisos. Ajá, sí, sí. Tú me dices así. Este es anillo de plata. Ajá. Tenemos anillos ajustables o por medida. Por ejemplo, este modelo es ajustable. Ajá. Porque hay veces que llegan buscando anillo y no saben la medida. Pues se pueden llevar estos ajustables. Sí, se llevan esa opción. Y lo ajustas a la medida que tú quieras. Ay, qué bonito se ve. Por ejemplo, este está en 95. Ajá. O tengo este de corazón igual a 95. Este de mariposita también a 95. Ay, qué bonito. Este es de corazones. Ajá. Miren. Oh, sí. Y nos llegó en tono así rojo. Bueno, como fuchsia. Ajá. Este azul en verde. Qué bonito luce el rojo. Sí. Y miren. Ajá. Hay varios tonos. Ajá. A 95. Ajá. Estos igual son ajustables. Ok. Tengo este que ya es por medida. Este está en 111. Toda la piedra que tienen los anillos es zirconia. Ok. Este otro de flor a 104. Ajá. También está bien bonito. Este igual es por medida. Ok. O si no les gusta con tanta piedrita. Tenemos este a 80 pesos. Ajá. Este es liso. Ok. También está bien padre. Este otro 86. Son pues ya anillos más sencillos. Ajá. Y más económicos. Miren este. Este es de los medio dedo. Ajá. Qué bueno. Ahora que ya vienen las graduaciones y las mamás se ponen de acuerdo para comprar los anillos. Vean aquí. Los van a poder encontrar. Kinder y primaria, ¿verdad? Sí. Ok. Miren, tenemos este de 83, que es churumbela. Igual viene por medida. Y también tenemos en color azul, en blanco, en verde. La churumbela es uno de los modelos que nos solicitan también. Qué bonito. La churumbela, el solitario, infinito, corona. Ok. Este otro está en 77. Ok. Y este en 72. La mayoría de nuestros anillos también son muy económicos. Sí. Este está en 77 también. Qué bonito también. Este en 99. Es ajustable. Ok. De este lado tengo anillos anchos para dama. Este, por ejemplo, está en 128. Estos ya son un poco más caros, pero por el trabajo. Si se dan cuenta, ya es más laborioso, más pesado. Y son largos. Este está en 128. Este otro está en 118. Ok. Están bien bonitos. Están muy de moda también. Estos en 111 y tengo de varios modelos. Todos estos son de 111. Estos son completamente lisos, no traen nada de piedra. También nos llegó este anillo de Frida Kahlo. Ahorita también está muy de moda. Este está en 201. O este un poco más chiquito el corazón, a 143. Ay no, pero este está hermoso. También es de plata. También tenemos anillo de girasol en 97. Es ajustable. Ok. Y este también está bonito. Este es de graduación también. Este es otro modelo de graduación. Igual, nada más que en este sí tenemos kinder, primario y secundario. Ah, ok, ok. Mira, estos son estos tres. Es kinder, primario y el que agarraste es secundario. Es secundario. Ah, oye. Igual es plata. Ok. Y tenemos estos más económicos a 95 pesos. Ah, qué bonito está. Ah, ese de la flor está bien bonito. Mire, todos estos son de 95 pesos. Son lisos. Ajá. Pero mire. Ay, lucen mucho. Se ven muy bonitos. Lucen mucho. También tenemos anillo de marquesita. Ajá. Son de plata, pero la piedra así se llama, marquesita. Por eso se ve en un tono oscuro, pero el anillo realmente es de plata. Ok. Este, por ejemplo, está en 135. Ajá. Este está en 145. Ok. Este ya la mostra mía. Sí, este es una nueva línea que nos llegaron. Ajá. De hecho, esta no la manejábamos en plata, solo en laminada. Ah, ok. Pero mire, ya la tenemos. Estos son anillos para el estrés. Ah, sí. Son nuevos y son giratorios. Cuando tienes ansiedad, ¿no? Ajá. Es para la ansiedad, para el estrés. En 142, mira. Y también hay varios modelos. Ay, se tarda un buen en girar. Sí, tarda mucho. Mira, hay varios modelitos. Ah, sí. Son giratorios todos estos. Ah, 142 y también es plata. O también tenemos anillos de colibrí. Por ejemplo, este está en 117. Ajá. Este otro igual a 117. Y ya nada más cambia el diseño. Este que es más liso. Ah, qué bonito. Miren, también en 117. Ajá. Este es en 162. Ajá. O este en 181. Ay, qué bonito. Es como la churumbela, pero mira los colores. Sí, se ve padrísimo. Este en 152. Ajá. O este otro también 182. Ok. Ajá. Y mide casi aproximadamente como 50 centímetros. Ok. Y trae la medalla de San Benito y de su cruz. Miren. Qué bonito está. Este está en 254. Ok. Tenemos ya este otro un poco más grueso. Ajá. A 415. Ah, sí, ya está más grueso. La bolita ya es diamantada. Ajá. A 415. Este ya es como de 55, 60 centímetros. Un poco más largo. Y tiene a la virgen. Y tiene a la virgencita. Ajá. Este... Es que tienen varios modelitos, vean. Este está en 257. Ay, qué bonito. También es liso. Entraía la virgencita. Este está en 257. Está bien bonito también ese. Sí, también este está muy bonito. Ok. Igual en Rosario tenemos mucha variedad. Ajá. Si se dan cuenta. Y también este... Hay muchos modelos y precios. Precios, tamaños, gustos. Ajá. Y de todo. Aquí es que más... Estos juegos, estos son de plata también. Ajá. Este es el dije con el arete. Ok. Por ejemplo, este está en 104. Ok. Y además aparte compraría en la cadenita. La cadenita. Pero igual tenemos cadenas económicas. Este, por ejemplo, está en 163. Los aretes con el bico. Ok. De corazón. Vean este de nudo de bruja. Por ejemplo, si quieres para algún médico, doctora, enfermera, este de 98 pesitos. La cromia, 65 para las niñas. Ah, sí, es cierto. O las adultas porque también he visto que les gustan un buen. Sí, también tenemos también como este de unicornio, 65. Ok. Este de mariposa, 117. Ah, y trae igual los aretitos. Vean este de ojito, igual trae los aretes de princesa. Este de Kitty, miren, trae zirconia, 143. Ah, sí. En los juegos tenemos muchos modelos. Muchos modelos. Vean todos esos modelos que tienen. Este es juego de plata. Ok. Vean todos estos modelitos. Esas cuando ya... Pulseras de dama. Ajá. La dos. Mira, por ejemplo, este está en 244. Ok. Igual en la pulsera tenemos desde lo más económico ya hasta lo más grueso, que es un poco más caro. Ok. Este está en 142. Este de tejido se llama Cartier. Es muy comercial. Ok. Para hombre y para dama. Ok. Este otro que es como de espejo, a 95. Qué bonita. Camiones de dama. La pulsera de dama es de 18, tengo de 18, de 19 centímetros. Ya si la buscas un poco más ancha, también tenemos de 20. Ok. Este igual está en 85. Miren. Ay, sí, está bien bonita. También tenemos vivianas, que son como estas. Ah, esas se llaman vivianas. Estas le llaman vivianas, pero en la vivianas hay muchos modelos. Ok. Este es otro, mira, 88. Este ya viene la bolita diamantada y ya cambia la cadenita. Gracias. Ah, ese también está padre. Ajá. Miren. Ajá. O ya si lo prefieren un poco más gruesa. Ah, sí, está bien bonita. 405. Esta es barbada y es doble vista, es lisa y es diamantada. Oh, ya. También tenemos pulseras de caballero. Ajá. Por ejemplo, esta a 163. Ajá. O tenemos esta otra a 330. Ah, qué bonita. Era lo que les decía, entre más gruesa, pues ya es un poco más cara. Sí, sí, sí. Este está en 159, este es tejido egipcio. Ah, ok. Miren. Tiene muchos modelos. 256. Miren, este es cuchi. Ah, ese está bien bonito. Igual es doble vista. Liza y, ah, sí. También tenemos la tipo Rolex. Ajá. Que es como esta, en 197, de 22 centímetros. La Rolex la manejamos hasta como para niña, como hasta para caballero. Ok. Este está en 363, ya es un poco más gruesa. Ajá. Ay, qué bonita. O esta de 421. Ay, está más padre. Todas estas son de caballero. Qué bonito. Ajá. Estas son pulseras más económicas. Ajá. Estas son las que más se venden. Esta está en 34. Miren, es muy económica. Es para dama. Ok. Igual tengo varios modelos. Este en 87. Ah, sí. Es otro modelo de Viviana. Este en 131. 67. Este es de espejo. Ah, sí. En 37, miren. Son pulseras muy económicas. Y es plata, plata. Ok. Este está en 51. Miren. Este en 60 pesos. Ah, ese también está padre. Y ya puesta, pues cambia. Sí, se ve muy bonita. Súper linda. Este está en 66, igual es de espejo. Ajá. Esta es torsal, 40 pesos. Ok. La egipcia también para dama en 59, como las que le mostré el caballero. Ajá, el caballero. También tenemos pulsera con dijes para damas. Por ejemplo, esta de nuevo de bruja en 122. Ah, sí. Esta otra de bolitas colgantes en 145. Esta que trae un tos y un corazoncito a 70 pesos. Ay, qué bonita. Y son, los dijesitos son en 3D, o sea, son de bolita. Ajá. No son planos. Esta otra en 56, es una tortuga y trae zirconia. Ay, sí, es cierto. Son muy económicas. Son muy económicas. Esta otra a 70. Ahora sí que para, si quieren iniciar su negocio, pues son precios muy accesibles. Sí, accesibles. Este está en 59, es de un sol. Ay, qué bonita. Esta otra que es de una gotita con zirconia a 79. Ok. Tenemos muchos diseños. Esta otra es de estrella a 68. Ay, qué bonita. También tenemos pulsera de girasoles a 182. Ay, qué padre. Esta está en 182. O pulsera de cruz a 124. Ajá. Y esta piedrita es cristal. Ah, ok. 124. Tengo como esta otra que es lisa, la cruz a 122. Ok. Esta de corazones, colgando, 112. Ay, qué bonita. Tenemos muchos diseños en pulsera. Sí, muchos modelitos. Bueno, en todo, en pulsera, en todo. Voy a mostrar estos semanarios que también son de plata. Ajá. Estos están a 124. El que les agrade, 124. Este también es plata. Ok. Y también la cadenita mide 50 centímetros. Miren, y tenemos de varios diseños. De varios modelitos. Vean. Hay como para niñas, está como para damas. De medalla, de medalla, de ojito, de corazón. Miren el de ojito. Cualquiera, 124 de estos. Miren. Ahí está. Tienen así. Tienen muchísimos modelitos por ahí, vean. Este otro es juego de plata. Ajá. Este trae los aretes y la gargantilla. La piedra es cristal y este está en 176. Ok. Y también tengo en varios tonos. En varios tonos. Mira, por ejemplo, este rosita y este de colores. Oh, sí. A 176. Ok. Ya que luego buscan así el juego completo. Sí, el jueguito. Pues esta sería una buena opción. Ahora tenemos esta gargantilla triple. Ay, qué hermosa. De corazón, 273. Y también es plata. Ok. También tenemos gargantillas para 15 años. Por ejemplo, esta está en 150. Ajá. Y esta 148. Ajá. Estas son de 15 años. Miren, qué bonita. Si te tengo que hacer madrina. Aquí las vas a poder comprar. Tenemos también violadores. Ah, sí. De plata. Miren, qué bonito. Este otro también está en 42. Miren. Estos aretes son muy cómodos. Este a 56. Vean este. También hay de cruz 87. También tenemos aretes largos. Ajá. Por ejemplo, este de ojitos a 63. Ok. Y miren, tenemos de varios tonos. Varios colores, sí. A 63. Tenemos estos de 78 de corazón. Ay, qué bonito. La piedra es cristal. Y está a 85. Y también de varios tonos. Igual de varios tonos. También padres. Gracias. Gracias. Gracias.